Los últimos días ha sido tendencia la bronca de Neymar y Mbappé por un penal en este pasado fin de semana. La relación de las estrellas del PSG no está siendo de las mejores y los internautas cada vez sacan clips mostrando cómo Messi y Neymar ignoran al francés o las molestias de Mbappé con sus compañeros en el campo. Lo que queda claro es que la relación no es buena o no lo era hasta la conversación de este pasado lunes con el estratega y el director deportivo donde se limaron las perezas entre Neymar y Mbappé. Con el caos al rojo vivo en Francia los internautas rescatan este video de Florentino Pérez donde tras un pedido de un aficionado de ya no fichar a Mbappé aseguraba que este ya estará arrepentido. Con todo el caos que ha pasado en el PSG Florentino se ha vuelto a ser viral porque sus palabras de hace un tiempo atrás han quedado como una profecía para lo que está pasando en el presente parisino. Y nos vamos a Inglaterra para contarte que el uruguayo Darwin Núñez espera la dura sanción de al menos tres partidos por la roja que vio este fin de semana ante el Crystal Palace. El charrúa se dejó provocar por Joachim Andersen, zaguero del Palace que en todo el partido provocó y fastidió al delantero de Liverpool. Núñez en una jugada puntual al minuto 57 no aguantó más y le metió un cabezazo al rival. Una jugada que fue vista por el árbitro y que provocó la roja directa del delantero de Anfield. Esta acción de Núñez complicaba demasiado a Liverpool que iba abajo en el marcador, los de Klopp con uno menos avanzaron a empatar y las críticas al uruguayo por su acción no faltaron. Ante la mala acción Núñez ha decidido utilizar las redes sociales para pedir disculpas por su acción. En Twitter decía esto, De esta manera Núñez pide disculpas por el cabezazo al rival y espera la sanción oficial de la Premier League. Vamos a ver si esta ausencia no le pasa factura en un futuro en el once titular de Jurgen Klopp.